Daf Kuftet, Matinitin, Ehan Pikdoni. Esa mechna ya estudiamos atrás, ahora va a ser repetida porque es el lugar original. Mas la que me hará va a tratar a continuación. Un Shomer, Hinam, Odonio Pede, ¿dónde está mi objeto que di para guardar? Amar no abado, el Shomer responde perdido, entonces el Shomer Hina Atapatur. Mas viajá, Ani, voy a Amar Amén, Meshura, y responde Amén, eso es el Shure Amén. Y haidim, haidim, todo se hachalo, los testimonios, testimonios que el propio Shomer comió, aprovechó todo el Sheto, todo él y robó. Mechalem que le pagó el capital, pagó el valor del Sheto, y no el Dobro, porque él no te haen ta'anas ganado. Y él no argumentó que robaron, argumentó que fue perdido. Jodá me asmó, mechalem que le bajó me, ve a Shem. Si él confesó por sí propio, que decía antes de vir o edim, entonces ya que confesó, paga capital, un quinto y un colvá. Mato Zafot explicó, que aquí, a filo que jodá después dos edim, confesó después de vir testimonios, también paga jomesh y a Shem, por causa que los edim no obligan a pagar a Elikefel. Y por qué en toda Mishná falou, jodá me asmó, que diga, jodá a Harkach, por causa de Azefa. En Azefa, en Azefa, en Azefa, jodá ve asmó. Y aquí sigue. Y confesó después de Osedim, no paga quinto. Ya que Osedim obligaron a Kefel, no paga quinto. Otro diukre disto Zafot en Davzama Gimal, que fue citado también en Samishná, no inicio de Pérez Sheví. ¿Por qué Nareya Taquito se ajaló y Nasefa se genabó? Para Rabuta, para Jidush, no dos casos. Nareya Taquito, que al filo que ajaló que comió, no paga dobro, paga su querer. Y Nasefa, el filo que no comió ainda, el sol robó, el objeto está ahí, se encontra con él, paga Kefel porque todavía estará ganado. Ahora, un asunto nuevo, que sobre eso va a ser ahora en Samishná y Gemará. A Gozé, él está vivo, un filo que robó de su pai. Benishbaló. Cuando el pai reclamó, el filo juró que no robó. Un metro. Y después, murió el pai. Y esto, Rashi ha crecido. Bajar mitad, habib jodá. Después de la muerte de el pai, el filo confesó. Bajar mitad, habib jodá, habib jodá, habib jodá. El pulé apagaba el ayam porque hacía quizás del allí. Y también de otros, ¿qué significa? Que le tiene que pagar el capital y un quinto. ¿Para quién paga? Para los filios del pai o para los hermanos del pai, que son sus tíos. ¿Por qué no crecimos ayam? No porque no traes corban ayam. Con certeza que traes, ya que confesó. Só que nos hallás falar ayam porque está falando para quién paga. Le van a bolejaba. Ayam no es le van a bolejaba. Ayam es para el cometa mitash, para el cohen. Entonces, está explicando que mismo que él también herdó una parte, pelo menos si tiene otros hermanos, no puede ficar con esa parte. Ya que el judo, él está obligado a tirar de su apose objeto robado. ¿Qué significa? No quiere perder su aparte. ¿Cuál es la manera de conseguir aprovechar de su aparte de la heranza? O que él no tiene bens, entonces no tiene como abrir más de su aparte de la heranza. Y él herdó ese objeto robado. ¿Por qué no va a pegar su aparte? Entonces, tiene una manera de aprovechar el mismo que yo lo hago. Y los acreedores cobran de ese objeto robado. El acreedores cobran de ese objeto robado. Aumé el Libno, tiene un caso de promesas que está relacionado con esa solución. Un pai que promete para el filho, vosotros no va a aprovechar de mí. Todos mis bens fican como cunam, un corban, prohibido de vosotros aprovechar. Y met ir a lleno. Cuando el pai muere, el filho herda, porque la promesa es solo en vida. Y hay algo en moto. Mas si falo cunam, vosotros no va a aprovechar ni en vida ni después de la muerte. Y met lo ir a lleno. Ahí no puede herdar. Entonces, ¿qué haces? Y ten, porque no es un robo. O hay heranza, herida, para los filhos del pai, o los sirvados del pai. Vé y ménlo, dice así, en lo mayor hal, él necesita dinero para comer. No puede abrir más de su heranza. Entonces, esa solución. Lo ve, pede en prestado y paga con dinero de heranza. Y pagar una biblia no se llama a nada, como estudiamos en el Dalí. Amar a Biosef, va a filo, le anaquí, etcétera acá. No caso que robó el pai. Y juró, que ahora falamos que pague para los herderos del pai. Si no encuentra herderos, no puede ficar con ese dinero. Paga para ocupar el tzedakah. Amar a papá, besarí, siómar, cuando paga para los herderos del tzedakah, él le avisa, ese es lo que robó de mi pai. Pregunta a Gemara, ahora contra el Mishnah. Amar a mi, ¿por qué precisa pagar para los herderos del pai? ¿Por qué no puede ficar él como heranza? Ahora él herdo a su pai. Y él se perdoa a sí mismo. Perdoa el comando sinósito de robo. No estudiamos que puede perdoar en caso de otra persona. Si robó a una persona. O el Nixar puede perdoar. Afi lo que juró, capatúr. Entonces también aquí, él está en lugar de ese país. Se perdoa a sí mismo. Amar, aquí va a Mishnah, que puede perdoar. El Bíos sea Galilí. Y te imagíname, también a nosotros asuntos de ofilios va a poder perdoar. Y a nosotros a Mishnah que prohíbe, el Bíos aquí va. Y él también va a discutir con la Mishnah anterior, que ha prohibido otra persona, como Nixar, no puede perdoar. De Tania, Bimela, Ishgoel, Yashiva, Hasham, dice el Torah, que no tienen herderos para pagar, o que robó. Existen personas que no tienen herderos. Y la vegués de la guerra que tú me vas a ver, está hablando quien roba de un guerrero, un guerrero que se convirtió, no tienen herderos. Si aún no te ves filhos, después de la conversión. Los paréntesis anteriores, son Goyim, no se llaman herderos. ¿Cómo se trata el caso de la Torah? Robó de un guerrero y juró para el guerrero que no robó. Después escutó que el guerrero morrió. Por tanto, hayamos a ver que el pueblo llamó el Yerushalayim. Estaba indo para Yerushalayim, para pagar el dinero robado y trajerlo con el mano al Yerushalayim, que le paga para los Kwanin, como dice el Torah. O pagaba otro guerrero. Encontró a ese guerrero que no tenía muerto. El Yerushalayim tenía oído. Pero ya que fue alabe mil ver. O guerrero convirtió en dívida. Faló, todo bien, no precisamos pagar ahora. Fica una dívida. O met, después murió el guerrero. Ahora ya no precisa pagar por el cohen. ¿Por qué Zaha? Si juró. Porque murió. Y le dice perdón a sí mismo. Vamos a ver después por qué fue alabe que convirtió en dívida. Si es necesario o no. Vía que iba a comer. Él lo atacará. Yo sí, desde lo tajadeado. Pero vía que iba. No tienen solución a tirar o yo te he robado. De su amado. No puede perdón. Le revío el Seagrili. Ahora explica cuál es la discusión. Le revío el Seagrili. Lo llenaron en el Apshe. Lo llenaron en el Apshe. Y lo llenaron en el Apshe. Y lo mató el Mahí. No importa. No hace diferencia. Si es otro. Robó de otro. O así mismo. Cuando robó de otro. Y él le dio. Puede perdón. Por eso. La misión primera. Que puede perdón. Otro. Le revío el Seagrili. Y va a decir. Que él mismo se perdoa. Le revío el Seagrili. Le revío el Seagrili. Lo llenaron en el Apshe. Le revío el Seagrili. De aquí va a pagar. Que el Dibida. Que hasta que le convirtió. En Dibida. Le debe pagar. Y tirar de su alma. Entonces. Le revío se acercan. En qué caso. Va a dar para un Kohen. Se pasó detafando. Que el robo de un Guillén morió. Y le puede perdóar. Hasta que le va a pagar. Sin mil veed. Entonces. Cuando. Te precisa pagar al Kohen. Eso después. Luego me va a preguntarle. El Amundate. Le revío el Seagrili. Le revío el Seagrili. Entonces, ¿por qué a Mishah? Primera, en Dafkuf Gimal, que fue lo que puede perdoar otro, que es como el Bío Sadr, y que diga a Masjidush, que a filo de él y propio se perdoa a sí mismo. Y en esa Mishah que no puede perdoar, que diga a Masjidush, que a filo de él y propio se perdoa a sí mismo. Entonces, en Masjidush, existe un Tanah que tiene un chiloc, que el Ahrim puede perdoar, y para sí mismo, ¿no? ¿Quién es el Tanah? El Amar o Shishah. El Rav Shishah responde de diferentes maneras. ¿Quién es el Tanah? El Amar o Shishah, pero el Rav Shishah, cuando el Rav Shishah, se puede perdoar, no se puede perdoar. Si, si me es el Tanah, en el Mishah, se puede perdoar. Entonces, ¿por qué se puede perdoar? ¿Qué es que se le dice ? Si le dice que se le dice que �ase en un controlde ¿Qué es lo que pasa en eso ? ¿ illness con la naturaleza ? esa diferencia otra respuesta. Dizimos que para esa respuesta de Rabá, según el Biyo o sea Galilí, puede perdoar a Filo a sí mismo. Entonces, ¿por qué falo sacado en milveh laudabka? Como falamos, para el Jidus del Biyakima. Entonces, ahora la pregunta para esa tercera respuesta, lo mismo que preguntamos para la primera. ¿El aguerzo del aguerzo de Cámara Hamada dirá el cohen y mi que más se caja alá? ¿En qué caso precisa para un cohen? ¿En qué caso puede ser Galilí? Cuando morió el aguerzo, explica con él. ¡Amar hará jamás que no o más quejala, que si lejos el aguerzo, se murió el aguerzo, que lo da la inmensa. Se trata de que robó un aguerzo en la vida del aguerzo. Después morió el aguerzo y después confesó. Debeidna de ode que en agua Hashem venitano la cohanín. Ya que confesó después de la muerte, está obligado a pagar. ya no tenía hogar vivo, entonces se obligó a pagar por el cohen y cuando que Zaha, que fue el olvido así, cuando confesó para hogar, ahí después que hogar muere, él dijo Zaha, como fue el caso de la barraita, va a ir a vena, gaza la guioret mao, si robó de guioret, será que también tiene que pagar por los compañeros en los cohen y la boda, dice la boda, dice la boda, dice la boda, si, almá, no se leane, no me voy a ir, a beber, un oíd y de la boda, dos veces y otro piloto está escrito hacham dos veces para incluir también muller y tema de amor amar is ish atas ari la haza harab mi es lo gohalim in lab katan y atas ari la harab y aduash en lo gohalim dice ish no para escruir muller para escruir crianza adulto y no crianza significa si no va de un adulto primero precisa procurar si ese gero adulto tiene filios mas si lo va de un girl crianza certeza que no tiene un filio entonces no precisa procurar si tienen parentes va directo para el cohen y paga para el cohen de aquí tras la shi también sobre el humor pero ya está shavua en perebe sobre moren sandedrín perechimini proba de aquí que un catán no tiene condición de dar a luz cada una buena la shen de cohen que en agua shen en el estado de cohen shiverto el mishmar que en roba dunger y morioguer tiene que pagar para que cohen no cohen que el cohen da mishmará teme 24 mishmaron para que la mishmará que están ahora que le confesó confesó y confesó en vida a droguer según el video sea que él hizo si confesó después de la muerte de droguer una hora que va a pagar para para el cohen de esa mishmará que significa que a mesma persona que da un cohen también da otro dinero robado alem do corban a sham que significa que a mesma persona que da un corban también da otro dinero robado a la que quien pasa el corban certeza los cohen de esa mishmará que hacen un corban a él y de sube también entre todos los cohen de la mishmará dividen el dinero robado tan raba haré shaya gozé el cohen aquí un cohen que robó a honger y era el cohen de esa mishmará de la semana y era el cohen de esa mishmará de la semana mira y se le llamaron a él pero será que a mí voy a arreglar el tajadí y a él se le... será que le puede pagar el cháker normalmente cuando hayan robado un cohen de los cohen de la mishmará ahora que él robé que fique conmigo, ve dino, calva homer y ve shalajerimu zohé, si gezel haguer un israel que robó a honger paga para mí una parte, eso cohen de esa mishmará, ahora se le llamó a él que robó ese cohen de la mishmará que robó de honger lo que oye, ¿quién que va a ficar con todo? entonces se fue pregunta, ¿por qué no hablamos de ayolabá homenadid? porque con todo, que se llama a parte revín a tono medio, ve la shona, 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 revín a tono medio, con otro lenguaje, de otra forma y comienza, no de gezel haguer, de corbanote en sheral un adabar, se elohéleg, bo asheikane, esbir shuto un cohen que sacrifica un corban y le ten derecho a hacer para él el corban mismo que no es la mishmará y también ten derecho de ficar con la carne con el coro de ese corban entonces dice si un corban que él no tiene parte cuando es un cohen de otra mishmará que ahora está haciendo un corban yo no tengo derecho mas que si canel y su tono le otisomigado si ese cohen de otra mishmará que ahora sacrificó si él quiere dar para un cohen de mishmará para sacrificar ya no pueden tirar de él como está escrito y su tono le otisomigado 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 entonces así como ustedes no tienen parte, también otros koanis no tienen parte eso es ese koan, tomar un gizel que es un gizel que es un israel roba no es eso de él, así como él tiene parte, también otros koanis tienen parte entonces, hasta que él roba también, tal vez tienen que dar para nosotros koanis da mishmara, él agizel, no, yo se metí a jairado, un mes halé, le colocó la jiva koanis entonces, una verdadera conclusión, ocurren que el roba de un gero y morio tiene que dar para nosotros koanis da mishmara, todo, y no fica ni con su aparte ya que te veis el koas hablo yo, se está escrito que cada uno le va con, se que fica con su corbán y aquí, él faiza el corbán asham, y falamos que quien faiza asham, fica con el dinero pero, ajá, ganas, ganas, ganame, coentame, se trata de un koentame que no fais lo corbán asham imaginaame, si esta ahor, ya que reserbe el koabán, también, fica con el dinero robado que él robó que dice él iba a hacer el corban porque el propio que robó con chiquen que fica con dinero mas ya también que otro cohen de la meshmara va a hacer el corban para él es el dinero para los cobanes de la meshmara o para ese cohen que hizo el corban como dicen que el hombre que tiene parte si es impuro a él no tiene parte no puede hacer el corban a sham y le hacía el corban con esa cosa donde otro me meten cuenta ahora está hablando y afuera aquí un cohen que roba de un género puede ficar con él y aprendemos esa de ajoza de tania ajozato magdish sabe ajoza quien santifica un campo de ajozate en derecho a resgatar a tu yobel si él no resgató y otro resgató entonces cuando llega a yobel ese campo va a ir de ese comprador que resgató para los cohanim de la meshmara que trabajaban en esa semana de yobel y que parte de yobel el día de kipur en el inicio del año 50 que yobel esos cohanim ganan ese campo que acontece si quien resgató era un dos cohanim de esa meshmara meenai les hae ihrs realizesumu ajozah le que hará hamina kohani meenai yoselo amar ahilber zeber gon ajozah le que hará y aditor idé en shedi en tóquifiké conmigo si siempre recibo de otro con chiquen ahora que hubo resgaté ve dino, ve chel ajerim a nizohé, sadea chuzad de otros los recibo con chiquen, ese sade chuzad que hubo resgaté y se dame lo con chiquen te mormar, que es de ajerim la cohen tiene chuzadó, la chuzad se lo venzo se lo, lo cohen lleva su heranza y no ese campo que de ser, tenemos un pasok que aprendemos que va para todos kohanim hakechad, yo chame te hallo hay que recargar a kohanim aquí más mali, puede también ficar una parte, divide entre todos los kohanim o que sadea chuzad que le resgató, entonces también aprendemos aquí, que es de la chabá para que es un kohen que robó de un ger no puede ficar, va para todos kohanim lija ahora, puede ir y focar con una parte porque aquí no es que el churó si churó, si churó la verdad de él iba a tener que dar todo porque para tiene que salir de su mano si churó para el ger mas si no churó eso confesó robó del ger confesó y murió ayer y poder ficar con una parte junto con nosotros kohanim como aprendemos desde la chuzad no 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 no